Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a reaccionar a Niño Güero Estudios Tenía opción de Jezar y su doblaje portugués, que es muy tentativo y por supuesto yo quería hacer reacción Pero viendo que Doctor Goku Super, que sale menos Y se ha estrenado el capítulo final de temporada, la ceremonia y de los Oscar y tal Y bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, ¿por qué no? Pues vamos a verlo, Yuruga, vamos a verlo Niño Güero Estudios Como siempre en la descripción del vídeo tendréis el enlace original, para que paséis y le deis un likeazo, ¿vale? Le comentéis de paso también En vivo, desde el Teatro Doble en Hollywood California Doble Teatro Es la premiación de los Oscars número 92, celebrando las mejores películas del año, incluyendo 1917 No estoy guapo, ¿no? El Bromas El Bromas Ay, qué bueno, loco La historia de un matrimonio La gomóneta Brawley Retourist Y más Y ahora, para la mitad de la noche, un número musical del mismísimo Rocketman Seer Elton John ¿Elton John? ¿En serio? Está más que muerte ¿Qué demonios? ¿Dónde diablos está Elton John? Está encerrado en el camerino, dice que no saldrá, que se le bajó el azúcar Pero no se preocupe, tenemos a su equivalente mexicano Alex Sintek ¿Alguien dijo Alex Sintek? A lo mejor hizo yo, lo que tú necesitas Es una puta broma, largo de aquí, pervertido Vete a acosar a adolescentes británicos A la orden Y se va Bueno, ya me imagino que habrá un descanso para Dr. Goku Super A ver, a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Solo pudiera acercarme a ti La vida es una película de amor Solo somos tú y yo Es el momento de actuar Somos estrellas y algo más Quiero un poco de todo lo que escondes En tu corazón Solo dame un momento Para ver Dentro de tu interior Te están saliendo todas las imágenes, ¿no? De golpe, o las nuevas Su puta madre Vamos a ver Amigos, sean ustedes bienvenidos a una edición más de los premios Oscars Estamos muy emocionados por las increíbles películas nominadas este año Pero principalmente, queremos ver qué va a pasar con esta película De la que hablamos tan mal cuando recién se estrenó Me refiero a Dragon Ball Super Broly Returns La primera película de arte basada en el anime de Dragon Ball O una mamada similar Yo soy Rafa Sarmiento y los invito a que... Ya me he dicho de la segunda con Dragon Ball Evolution Pero vamos Y si gana ese tal, doctor Goku Me voy a encabronar ¿Cuánto creen que dure esta cosa? Quiero ver si alcanzo a pasar a la horrera Que se me olvidó comprar huevos Ya, está ahí Bruce Willis No te preocupes Goku En el hotel donde nos estrenó De Madrid Podemos desayunar ahí Sí, está chido Y pudo al que no sabe ya De champú gratis en el baño Pa' que na' pa' si ni tienes pelo Pero huele rico Mira, mira es de coco Ey, ¿por qué no sirve coco? De la película A la mejor nariz Es un placer recibir este premio A la mejor nariz de una película Muchas gracias Y el tío hablando con Aritoja Este es Star Wars que lo ve Que asomón mal Estos premios son una payasada sin sentido Voy al baño ¿Qué pasó, chivito? Me agarras en medio de una orinada sublime Ya está el resto Me acabo de enterar que tu película Está nominada a Mejores Efectos Especiales Qué sorpresa Eso es correcto, mi chivito Es correcto Si la película gana No tendrás pensado que ese tal Napa Flores Rodríguez Se lleve todos los créditos, ¿verdad? Ese cabrón es un novato Que apenas aprendió a moverle A los programas de edición No te preocupes, chivito Tengo todo bajo control Si gana La aplicamos como le hicimos Con el Oscar a Mejor Fotografía Con Roma Ya estás Besos en el ano Besos en el ano de vuelta Ya, en el ano, ¿eh? Hola Hablaba de otro Napa Otro Napa Flores Rodríguez Que también Hace efectos especial Adiós Y el premio A Mejores Efectos Especiales Es para Dragon Ball Super Broly Returns Hola Hola Napa Napa ¿Napa eres tú? ¿Qué? ¿Yo? Yo gané Lo siento señor Pero no puede pasar Pero si yo gané Yo hice los efectos especiales Oh, 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 una disculpa Andaba en el baño Traigo Las manos mojadas Todavía Espero que No se oxide La estatuilla Que cabrón, ¿no? A mí mismo Ya que soy La mente maestra Detrás de los efectos especiales De la película Y Un agradecimiento especial A A Lubezki Mi chivito Que no tiene nada que ver Debería decirle yo Por agradecimiento Nada pasa, ¿eh? Que cabrón, ¿eh? Juanón se adjudicó El trabajo de Napa Y ahora Para presentar el premio Al mejor actor John Travolta O sea, John Travolta En la edad de Caprio ¿Quién es la tía Pieza? Napa no está, ¿eh? Qué noche tan emotiva Obviamente todos saben Que aquí Yo soy el mejor actor Lástima que este año No actúe en ninguna película Porque estuve Ocupado con mi nuevo pasatiempo Entrenador de iguanas Si alguien tiene una iguana Que quiere que se la entrene Puede contactarme a Ah, Entrenador de iguana Apunten Ya, John Travolta Entrenador de iguanas Arroba yahoo.com ¿Estás emocionado, Goku? ¿Qué harás si ganas el Oscar? Pues nada, Yamcha ¿Qué voy a hacer? En fin Los nominados son Lámbra 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 Historia de un matrimonio Bermouth Por el Bromas Leonardo Va a ganar el Bromas Una vez en Hollywood Y Doctor Goku Por la película Esa de los monos chinos Y el ganador es El Broma Bermouth Por la película Del Bromas Qué buena realidad Que ganó El tipo de Joker Bueno, ni hablar, Goku No estés triste, Goku No estés triste Ya te dije que no me importan Los premios estos Me siento honrado Por ser elegido Por mi papel de payasólogo Que le patina el Coco Sin embargo No puedo aceptar esto Le patina el Coco Este premio Lo merece más El Doctor Goku Un verdadero ejemplo A seguir Que ha salido de la pobreza Para llegar hasta donde está ahora ¿Por qué no subes, amigo? Ándale, Goku Vaya, pero ¿Qué está pasando aquí? Estoy confundido Soy un travolta Confundido El meme Ya sé que está pasando de moda Pero miren Estoy confundido No te conozco Pero pues gracias ¿Verdad? Bueno, pues Solo quiero decirles Que Híjole Pues está bien chafa Todo esto ¿Qué? Esto no es más que Un espectáculo de publicidad Que solo sirve para hacer más dinero En esta cochina industria Y para mantener a la gente Trabajadora común Y corriente Apantallada Con Pues con todas las celebridades Está muy tonto Idolatrar a toda esta gente Mantenernos al tanto De lo que desayunó Tom Hanks O de estar al pendiente De a quién se está acogiendo Brad Pitt Está bien disfrutar de las películas Y darle un valor a los actores Directores Y Toda la gente Una pasajera ahí Aparcado Pero no pongamos a las celebridades Por encima de nosotros mismos Como objetos perfectos E inalcanzables Todos debemos sentirnos valiosos Por lo que hacemos Al final está en un mensaje bonito Y todo Ya seas albañil Albañil Abogado Astronauta O doctor Ten en cuenta que tú eres La verdadera estrella En lo que haces Aunque no seas famoso O tengas millones de dólares Llorando y todo Bueno muy bonito su discurso Pero a mí Que soy rico Y famoso Me vale verga Sígame amando Soy John Travolta Confundido ¿Qué hago aquí? Ay Bueno Estarás feliz con tu discurso Chairo doctor Goku Lamento decirte Que después de todo Lo que dijiste Todo Hollywood te odia Así que te voy informando Que será casi imposible Que te quieran contratar De nuevo En otra película Por mí está bien Yo solo quiero regresar A dar consultas Yo me largo para siempre Adiós ¿Estás bien Nappa? El Cuarón se robó tu Oscar No hay pedo Goku Es solo un pedazo de fierro Sin albur ¿Verdad? Lo más importante Es que tengo el mejor premio Su amistad muchachos Pues sí Al menos nos hemos Quiero saberlo que Nappa No la haya liado Es que he gustado Pégale un puñetazo Y está loca Dios mío Yo fui quien terminó La película Así que Tengo más derecho De quedármelo Soy Cuarón Que no Dame el Oscar Es mío Ah está bien Dame el Oscar A ver si pasa A la conmocionante Es mío Dame el pinche Oscar ¿Qué será de nuestros héroes Ahora que regresen A vivir una vida normal? Descúbrelo en la siguiente temporada De Doctor Goku Super La verdad es que Quizá hubiese esperado Algo más ¿Sabéis? O sea no sé Una sorpresilla Algo No sé cualquier cosilla O el Mafia Conejo Por allí O lo que sea Yo que sé Es que ha acabado muy normal Y bueno Y nada Para mí hubiese gustado Hubiese cogido Hubiese pegado un puñetazo Al ojo al otro Y yo que este Oscar es mío Ah no Pues mira Al final se dio Me dio el Oscar ¿Sabes? Por ejemplo No sé Que acaba todo muy normal Pues vale Pues voy a un besaje bonito Que lo de siempre Pero ya está Pero bueno Está guapo Y demás A ver vosotros Que has parecido Y me despido hermanos Espero que Niño Güero Pues inove un poquillo En la siguiente saga Que yo me he quedado Con ganas De ver la película Completa Que tenía muy buena pinta Y todas las cosas Yo creo que debería ser Un especial Aunque sea de 20 minutos Tampoco no mucho Porque estas cosas Tienen mucho trabajo Pero en varias partes De lo que es la película Porque la película Nos gustaría a todos Verla completa Me despido hermanos Esto ha sido todo Y hasta la próxima Me despido hermanos